El Bazar del Sábado ha visto desfilar cientos de emprendedores que idealizaron convertirse en empresarios y que hoy por hoy esa meta se encuentra en proceso gracias al apoyo de la población que compran sus productos. Pues agradezco mucho que me hayan abierto las puertas en este lugar porque la verdad es una plataforma y una manera de poder exponer nuestro producto artesanal, hecho a mano con mucho amor. Asimismo se dio a conocer que son más de 100 emprendedores que participan con diferentes productos como joyería, alimentos, vinos y más en este mall artesanal. Cabe señalar que aquellas personas que quieran ser parte del Bazar del Sábado tienen como requisito principal ser emprendedor y ofrecer un producto hecho en Honduras. El Bazar del Sábado es la cuna del emprendimiento, un mall artesanal que alberga a más de 100 emprendedores, más de 100 familias que realizan el producto con sus manos. Ese es el requisito principal para pertenecer al Bazar del Sábado. Tenemos más de 100 emprendedores con diferentes productos, joyería, bisutería, zapatos, tenemos camisas, tenemos productos de alimentos encurtidos, tenemos vinos, tenemos cazave, tenemos una variedad de productos increíbles en el Bazar del Sábado. Algunos de estos microempresarios agradecen este espacio donde pueden exponer sus productos y trabajar con tranquilidad. Aquí en Tegucigalpa comenzamos en diciembre del 2017 y a la fecha pues solo la pandemia nos detuvo un poco y aquí estamos de vuelta. Para Canal 8 Noticias, Stephanie Maldonado.